El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Hola a todos, feliz 2021 y bienvenidos de nuevo a Mercado Amigo. Vamos a retomar este espacio haciendo un repaso de lo más destacado en las bolsas desde que arrancara este año. En primer lugar tenemos que hablar de unos índices tranquilos, de unos índices que registran moderadas subidas o moderadas caídas desde que comenzó 2021, pero también tenemos que hablar de cansancio bursátil, de una fuerte sobrecompra y de la posibilidad, dicen los expertos de Bolsamanía, de que entremos en un periodo de lateralidad bursátil. En segundo lugar tenemos ese milagro casi con el IBEX 35 a la cabeza de las plazas del viejo continente. Esto probablemente, conociendo a nuestro selectivo, va a ser flor de un día. En tercer lugar está Telefónica, esas fuertes subidas del 14% en lo que llevamos de año gracias a esa operación de venta de las torres de telecomunicaciones de Telsius, una operación para reducir deuda. Parece que Payete se da cuenta por fin de lo que buscan los accionistas de su gestión. Desde luego hay que decir que estas subidas de Telefónica son las artífices de que el IBEX 35 lo está haciendo mejor que el resto en Europa. También tenemos que hablar, en cuarto lugar, de lo que hacen las renovables. Después de un muy buen año 2020, han empezado 2021 de forma muy volátil y entre los peores valores o los peores valores de la bolsa española son Greenergy, SolarPak y Soltech con caídas de entre el 9% y el 16%. Importante también, comienza la temporada de resultados empresariales. Esta semana van a publicar relevantes compañías al otro lado del Atlántico empezando por las entidades financieras y también vamos a conocer las cuentas de Bank Inter aquí en España. Las cifras empresariales constituirán un importante catalizador para los índices a corto plazo. También muy relevante todo lo relacionado con la actualidad política. Joe Biden por fin toma posesión de su cargo este miércoles. Todo el mundo está esperando, también los inversores, que vuelva a esa estabilidad política en Estados Unidos. Y aquí en Europa muy pendientes de esa crisis inesperada, esa crisis política en Italia que los expertos creen que se solucionará sin mayores problemas. Y todo esto aderezado por la evolución de la pandemia en el mundo, el aumento de casos y también el incremento de las medidas restrictivas. De momento las bolsas están aguantando el tirón, pero ya les decimos, están cansadas. Gracias.